Comenzaron la búsqueda. En la espera periodística percatamos la salida de una mujer mayor junto a un joven del edificio en cuestión. Nos lanzamos a la búsqueda del testimonio de una vecina y su nieto que sería clave en la historia. ¿Qué idea? Nosotros recién salimos. Recién salimos, estábamos comiendo, nos acostábamos a dormir una siesta y vi que todo el lío, pero ni siquiera nos acercábamos ni nada nosotros. ¿Cómo se salieron? Nada, golpeó la policía y dijimos, no, no, estábamos ocupados porque ella estaba durmiendo y nada más. ¿Les pidió de requisar el departamento, de revisarlo? No, no, nada, porque estábamos bien, abrimos la puerta así, estábamos bien y nada más. ¿Se asustaron? No, no, porque ni siquiera sabíamos lo que había pasado. ¿Por qué no tiene una explicación del hecho? Nadie, nadie, porque vimos la policía golpeó y recién salimos y mirá, te digo. ¿No sabían ustedes de esto? No sabíamos nada, vivimos muchas requisas en el edificio, que andaban por todos lados, pero golpeó. ¿Cuántos requisitos tiene el edificio? 12, no tiene. 12 o 11. 12 o 11, no sé más. 11 o 12 tiene, hace poco vivimos acá igual. El giro de la historia se haría minutos después de la entrevista. Policías, cronistas y vecinos corrimos detrás de la pareja con la presunción del que el supuesto nieto era el ladrón buscado. En la esquina de San Luis y Roca fue retenido. La mujer primero optó por el silencio, pero después reconoció que el joven no era su pariente. ¿Cómo no se dieron? Estaba vestido con un vaquero, no me acuerdo la verdad.